en esta aventura nos encontramos con estas búfalas aquí que no nos dejan pasar miren hay aguacate también están faltos todavía estos aguacatillos está cargado este palo de aguacate pero están faltos bueno gente que le encuentran a los suscriptores en esta nueva aventura y que andamos acá explorando dijo esta gran selva estamos en los extremos porque si una de ellas una de ellas se encapricha yo les aseguro de que esa quebrada tiene lagarto pero si ven que viene esa vaca encima allá caerán ve, allá caerán en ojo hondo en esa poza ve más que ahí está bonito tirar segundo un clavado vaya entonces entonces gente vamos a pasarlo estrellita vaya a explorar de allí como está vaya porque ahí pasa la pasada solo vaya por el palito si se puede si se puede pues vamos a continuar porque si no pasemos lo más arriba pues no creo que haya bravo este ganado se puede ahí viene la vaquita este es el ganado plus bueno se cruzó estrellita no vimos agarra el barril de agua porque viene el toro jajaja no puede entiendo que se cruzan allí esta muchachona de saludos a todos los suscriptores mire gente les andamos mostrando aventuras de campo videos bonitos para que ustedes allí pues se pongan con todo allí tienen miedo aquel torito miren allá está el toro bueno ya pasaron ahorita falto yo si me caigo gente hasta ahí llega la aventura extrema mire chivo tiene patada este chivo se queda viendo bravo este animal como quien dice te vas o te sigo aquí quiere ganar aguacate pero no puede es que aguacate quiere pero están faltos pero no le bajo hubieran andado hubieran andado ustedes mostrándoles esta aventura a todos los suscriptores hasta ahí hubieran llegado y aquí jamás en navidad habíamos venido nos hemos venido gente a la cueva del demonio bueno entonces yo creo que ha pasado aquí tienen este cerco que no pasan pero ni nada ni los garrobo bueno vámonos para arriba entonces no es como ellas fíjense que nosotros les traemos este zacate no no y esta otra vez aquí hay leña también aquí hay pasada bueno gente ya regresamos vaya mire bien hoy les alumbramos estas peñas desde el otro extremo hoy les estamos alumbrando desde extremo nuevo extremo aquí si hay peñas para hacer porrones si si te espinó ahí la tiene la boca estrellita fracasó siéntese y tiene espina pues ya la tiene el espino bien mira la verdad que de este nos poníamos vaya gente llegamos gente a la peña estrellita quería venir aquí tomarse una selfie ahí la peña venía está bonita va está bonito aquí mira mi tía anda en cada planea y anda estuviendo pues está bonito aquí gente y yo acá allá y haga la pata encima de mi no y a lo mejor pasan por lo bonito que a ver quién las colocó en fila va dios mire cabal un triángulo en hecho como jugar pelegrina aquí fuera bueno que vengan a hacerle una pila a esta miren y luego la dejen llena de agua para estar tomando uno cuando viene por acá bien heladito no pues gente esperando que les guste las aventuras que compartimos con ustedes pues son aventuras de campo como le decimos nosotros también compartiendo con ustedes lo bonito que tiene aquí todavía el salvador va miren ve aquí no le hemos venido hemos caminado y amo este compartido con ustedes bastante bastante de acá y lo que les quiero decir que luchamos para pegar a estas peñas llegamos calladamente porque porque queríamos ver si había en garroa pues no hay garroa miren que bonito está el cielo y aquí está la sombra de este lado hay sombra de este lado pero ahí está la sombra de este lado está la sombra de este lado creo que la van a tener unos palitos como es aquí esta se la tienen en la ramita unos palitos pero no le lleve el diente ahí ahora le he hecho la mano del mandado palo bueno pues entonces gracias a cada uno de ustedes que ven nuestros videos véanse para esta peña aquí aquí está bonito está la sombra de este lado en la peñona miren esta queda súper esta es la peñona más grande esta es la que está bonito esta es la sombra es grande ve el sol me bajaba es de en medio después vamos a ir a esperar viajeros que galán fuera aquí ni camino hay para viajeros pero si gente estamos rodeados de una vegetación tan bonita gente miren a extremos a extremos extremos estamos rodeados a puro árboles puro árboles ya me imagino miren cuando ustedes venire en el tiempo de cuando ya ha llovido y estos palos se visten se ha de ver pero bonito la naturaleza una frescura que no dan ganas de irse bueno gente regresamos en otra aventura más gente no la vayan a perder saludos para todos los suscriptores que tenemos suscritos a nuestro canal esperando que siempre los apoyen gente bendiciones desde estas aventuras de campo de la peña de la peña marina 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 Gracias.